Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A tu alrededor Cierra tus ojos levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en Ti Yo puedo vivir Si Señor Si Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito Te necesito Te necesito Cada día más Te necesito Duda y temor Acechan mi corazón Acechan mi corazón Yo sé que solo en Ti Yo puedo vivir Si Señor Solo en Ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos Conmigo si quieres Digamos una vez más Al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos Al Señor Diciéndole Solo en Ti Señor Solo en Ti Señor Puedo vivir Oh si Solo en Ti quiero vivir Señor Dale Dale gracias con tus labios Dale Gracias Señor Levanta tu voz Oh levanta hoy tu cantico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy Más que ayer Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Oh Padre Si Te necesito Hoy Mi Grazie Señor Levanta tus manos Un momento al Señor y dile yo te necesito